De vuelta en Market, Economía y Negocios Diputados declararon este jueves que la próxima semana pedirán pudieran presentar al Pleno de la Cámara Baja las cinco ternas donde el Senado de la República debe escoger los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas A decir de los congresistas, el proceso de selección se ha tornado lento por la gran cantidad de aspirantes y el compromiso de hacer una buena selección Jonathan González está en directo desde el Congreso de la República con los detalles Más de 20 días después de que una comisión de diputados terminó de evaluar a 299 aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas Legisladores estiman que para la próxima semana se pueda presentar al Pleno de la Cámara Baja los 25 candidatos mejores valorados Se concluyó ese proceso, pero dice que mañana mismo o esta misma semana ya la comisión final se rinda su informe, pero ya se hizo la selección Ya se hizo Ya se hizo la selección La terna estará lista en la próxima semana y la Cámara procederá ya a conocer el informe que va a hacer la comisión para que vaya al Senado Sobre lo lento que se ha tornado el proceso de selección de los nuevos miembros del órgano fiscalizador PRMistas recordaron que la Cámara de Diputados recibió 432 postulaciones las cuales han tenido que ser depuradas minuciosamente No ocurre nada más especial que queremos hacer bien el trabajo no es solo que se ha criticado, es que ellos no han hecho su trabajo y realmente deben ser cambiados pero esto no se trata de cambiar por cambiar, esto se trata de hacer lo correcto Allí hubo personas que fueron entrevistadas, que fueron calificadas y hay que sacar a los que tienen las mejores calificaciones Cuando sea sacada esa persona van a ser examinados por nuestro pueblo van a ser evaluados y por eso tenemos que saber la persona que vamos a colocar desenvolviéndose en esas áreas así que vamos a tener un poquito de paciencia Según los reglamentos de las cámaras legislativas la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de seleccionar 25 candidatos a integrar la Cámara de Cuentas y remitirlo al Senado de la República para que de ellos se designe al presidente y a los cuatro miembros del órgano que debe fiscalizar los recursos públicos La designación de una nueva Cámara de Cuentas permitirá sustituir a los actuales miembros de ese órgano fiscalizador quienes ya cesaron en sus funciones y actualmente están siendo investigados por supuesta corrupción administrativa Gracias a Johnny González Definitivamente la elección de una Cámara de Cuentas es prueba a política decente, seria que haga las auditorías a tiempo y que no tape actos de corrupción definitivamente va a contribuir de una manera importantísima a eficientizar el Estado a transparentar el Estado y a convertir al Estado un instrumento de desarrollo económico y de creación del bienestar social Solamente los países que tienen un Estado eficiente y transparente logran ese nivel al que aspira todo país Quiero decir en este tenor en mundo que el eslogan del presidente Luis Abinaber siendo candidato y de su partido fue el cambio Ahí se debe iniciar el verdadero cambio de lo que la gente quiere lo que ha dicho el mundo es decir, un Estado decente, serio, honesto tiene necesariamente que temer su plataforma, su base, su columna en la Cámara de Cuentas Así es que de ahí depende el verdadero cambio que todos queremos y que todos merecemos Una Cámara de Cuentas eficiente y transparente es un gran aliado del Ministerio Público para evitar, combatir y eliminar la corrupción ¿Quién? Entonces yo espero que lo más pronto posible se elija esa Cámara de Cuentas y que tenga las características y que el personal tenga el perfil que necesita el país para eliminar ya la transparencia y la impunidad Decenas de productores agropecuarios y miembros del PRM se apostaron frente al Palacio de Justicia del Distrito Nacional en la Ciudad Nueva en demanda de la puesta en libertad del dirigente PRMista Leonardo Faña acusado de abusar sexualmente de una ejecutiva del Instituto Agrario Dominicano organismo que dirigía Los representantes del sector agropecuario pidieron además al gobernante partido revolucionario moderno respaldar a Faña y reponerlo en su cargo La corrupción que tienen los PLDistas, sinvergüenza, delincuentes está siendo objeto de persecución es la única persona que está presa sin expediente aquí en España cuando todos los delincuentes del PLD están todo el mundo todos están suertos eso es lo que pasa porque el gobierno ahora mismo está durmiendo con el enemigo como dice el compañero Mazara en esta ocasión el comercio se siente bien indignado y de aquí no nos vamos hasta que nos suelten a Faña ¿Usted puede dar testimonio del comportamiento de Faña? Claro, yo soy una mujer que estoy buena y él a mí nunca me ha mirado Hoy estamos aquí para solicitarle a Paliza el presidente del partido y a la secretaria general que nosotros exigimos el reparto a Faña como partido porque le han dado la empalda y al presidente que entienda que en este mundo nadie es independiente y no se es independiente porque ahí tenemos a los PLDistas en el poder Faña, querido, el pueblo está contigo Los parceleros y dirigentes perremeístas manifestaron que el juez que decidió dejar preso al exfuncionario actúo de manera parcializada y arbitraria El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil aclaró que los oferentes que quedaron fuera de la licitación de urgencia 004 para adquisición de alimento escolar obedece a que no cumplieron con los requisitos establecidos en la ley Cecilio Rodríguez, director de INABI agregó que otros no completaron de forma correcta y oportuna la información solicitada Siempre habrá uno que otro suplidor que no va a poder entrar como en todas las cosas de la vida no siempre el 100% se da pero que quede claro que aquí en INABI todo será con transparencia apegado a los principios por lo que tenemos nuestra misión los niños y niñas y adolescentes y con las patas de la mesa que lo completan los suplidores, lecheros y todo el que de una forma u otra nos nutre y nos aporta para que todo esto sea posible asimismo el funcionario dijo que a la fecha el INABI ha saldado más de 8 mil millones de pesos de la deuda contraída de la pasada gestión que figuraba entre las cuentas pendientes de la institución desde el año 2018 hay gato entre el macuto ahí hay gato entre el macuto recuérdate el informe que pasamos ayer donde los los asigos licitantes en INABI denunciaron que de repente INABI pidió una una serie de documentos de un día para otro claro si tú pides unos documentos que llevan que se necesitan semanas hasta meses para tenerlo el día y tú los pides un día para otro o sea tiene que quedar afuera así que yo reitero que compras y contrataciones tiene que investigar lo que pasó ahí ahí hay algo extraño no puedo acusar pero si me llama la atención si crea suspicacia en la manera en que actuó el INABI como aparenta que hubo la intención aparenta no estoy acusando a nadie que hubo la intención de a través de ese mecanismo desplazar a un grupo importante de personas que eh son contratantes de de INABI para darle la oportunidad a otros posiblemente le avisaron con tiempo saque este documento saque este documento para que estés al día y así tú puedas concursar o puedas ganarte el supuesto concurso porque ya ni creo que concurso pero que se investiga ayer yo te estoy siguiendo a ti hermano tú crees como que yo estoy aquí como pintado en la pared ayer dijiste dije ay hay un maco pues dice hay gato entre macutos este hombre está peligroso eh tú estás peligroso tú vienes aquí con muchos refranes y muchas cosas como que tú te crees que yo no te estoy escuchando yo creo lo que tú dices ahora yo dije ayer y parece que tú lo olvidaste que hay que tener mucho valor para tratar de temer gato entre macutos o un maco ante lo implacable que está haciendo el presidente Luisa vino a ver no con actos de corrupción en el mundo sino con rumores entonces que yo haría como decía otro refrán en el mundo de mi abuela si la casa si la barba si la barba de tu vecino cogió fuego que tiene que hacer la tuya en remojo entonces yo trataría como funcionario este que está aquí de manejarme con total transparencia no porque vaya a ser algo incorrecto sino para que ni siquiera se me señale así que cojan esto como un consejo y si es posible que se llame de nuevo a la licitación porque como que no está transparente ¿verdad el mundo? no porque tú no puedes por ejemplo si tú sabes que un documento es necesario es necesario pero tú sabes que esos documentos cuando tú vas al estado tú tienes que durar dos o tres días esperando tú no puedes pedirme de que sácame el documento de hoy y ya mañana te iré visitando oye me estoy desplazándome estratégicamente claro ok entonces hay ahí algunos mecanismos no santos ¿verdad? que crean subicacia para no decir otra cosa mira especialistas del área médica criticaron la decisión de educación de iniciar la reapertura gradual de la educación porque entienden que todavía el COVID está latente y sigue afectando a la población dominicana una historia con Víctor Erasmo para la infectóloga Clevi Pérez las autoridades educativas debieron esperar que una mayor cantidad de ciudadanos estén vacunados contra el COVID-19 antes de anunciar el regreso a las aulas sin embargo el doctor José Alberto Torres especialista en manejo de alergias respaldó el plan anunciado por las autoridades educativas la apertura debe darse pero debe eficientizarse primero aún más abarcar aún más aumentar el porcentaje por lo menos que tengamos en la brevedad posible en los próximos meses el 80% de nuestra población vacunada para hacerlo de una forma más segura a título personal vuelvo a repetir es necesario que nuestra población infantil y adolescente vuelva a las aulas cuanto antes porque como todos sabemos el COVID va a dejar muchas secuelas psicológicas por otro lado José Alberto Torres exhortó a la población acudir a vacunarse sin temor a efectos secundarios ya que son muy raros los casos donde se han registrado reacciones adversas si les adelanto a todos los pacientes alérgicos que la vacuna no está contraindicada o sea que hay total seguridad en los pacientes alérgicos porque solamente se ha comprobado que hay un mínimo porcentaje de pacientes que pueden tener reacciones los especialistas ofrecieron sus opiniones previo a la celebración de un panel para analizar el proceso de vacunación contra el coronavirus gracias don Víctor tú sabes que hay otro refrán que dice más la sal que el chivo ¿qué significa eso? que el chivo tiene que estar salado pero tú no le puedes echar a dos libres de chivo tres libras de sal porque lo va a dañar entonces como falta tan poco tiempo para culminar para finiquitar para terminar este año escolar que le va a quedar después que se puso la fecha para reiniciar prácticamente mes y medio entonces demasiados sectores mira los invitados que hemos traído aquí ninguno dice que están de acuerdo la mayoría de la sociedad dice que no está de acuerdo con la reapertura porque aunque se está vacunando y se han vacunado 600 mil dominicanos de la primera dosis que hay que ponerle la segunda dosis entonces la gente como que no quiere eso pero yo si estoy de acuerdo que se reaperture y te lo dije fuera de cámara Edmundo que estoy de acuerdo ¿por qué? porque señores ya los chicos las chicas se han acostumbrado a quedarse en la casa y no ir a la escuela entonces si se empieza ahora aunque sea con dificultad ya se sabe que temprano iniciando el año escolar todos los chicos y chicas tendrán que estar en la escuela entonces yo apoyo que se haga esto como un ensayo como una bola de humo para ver cómo reacciona la clase estudiantil y entonces que sepa todo el mundo que a partir del año escolar que yo creo que empiece en agosto y si es posible que se empiece un poquito más temprano que todo el mundo coja para la escuela porque no hay posibilidad de construir la sociedad que todos merecemos si no se hace con una educación de altísima calidad como lo han hecho todos los países desarrollados industrializados y modernos finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios que pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!